Buenos días, soy Silvia Oriete, propietaria de los Centros de Belleza Blausendona. Este año es nuestro 25 aniversario y hoy os quiero explicar algo especial, algo que me hace feliz, y es que en vivo he desarrollado un nuevo juego de herramientas y voy a ser madrina de este nuevo lanzamiento. Los electrodos Sculpture son electrodos de alta gama, son electrodos que van a facilitar unos nuevos tratamientos, unos tratamientos diferenciales, van a ser para faciar y corporal, van a esculpir nuestra silueta y a hacernos y mantener nuestra belleza natural y nuestro estilo saludable de vida. Yo ya tengo los electrodos, somos unas privilegiadas y dentro de muy poquitos días vais a podernos tener en vuestros centros. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video!